¿Cómo surge esta idea? Pues la verdad, recibimos el briefing de una organización benéfica que quería, o sea, el objetivo era lanzar un producto para ayudar a los refugiados. Y esta idea surgió a raíz de un brainstorming, elegimos el color naranja por ser el color de la revolución, de los refugiados. Y bueno, a partir de ahí empezamos a construir. ¿Cómo conseguís trasladar el potencial de esta idea a vuestro equipo internacional de Siseido? Bueno, pues en primer lugar yo creo que no hay nada que más satisfacción dé a cualquier persona y a cualquier manager que potenciara talentos. Y entonces yo creo que desde la parte de potenciación de talentos y la parte de recursos humanos, en primer lugar hemos promovido el proyecto. Y como Siseido al fin y al cabo es una empresa muy relacionada con el marketing y sobre todo con una gran conciencia social, pues efectivamente todo ha encajado perfectamente y bueno, estamos trabajando en ello para que al final sus sueños se hagan realidad.